La clase pasada empezamos a ver este discurso en donde el tema central del discurso es Purim, pero para explicar qué es Purim, el alto rebe empieza a hablar de otros asuntos, como es en todos los discursos gasíricos. Y el asunto del que empieza a hablar es la Torah. ¿Qué es la Torah? ¿De qué se trata la entrega de la Torah? ¿Qué se trata la Torah en general? Y lo que dijo el alto rebe es, trajo un versículo, que yo en la clase pasada dije que el versículo era de Shloy Mamele, de la Rey Salomón, pero en realidad es un error, me confundí, es de Shmuel. El versículo es de Shmuel. El versículo dice que la Torah es como Meshala Kadmoyni, es un ejemplo de Antáneo. Como que la Torah trae leyes y muestra como la justicia de Dios en el mundo, que esto es lo que yo expliqué la vez pasada, ahora no voy a entrar en todo el asunto, pero el alto rebe explica que la explicación más profunda de esta idea de Meshala Kadmoyni, el ejemplo de Antáneo, es que es un Meshal Kadmoyne Yeloylam. La Torah es un ejemplo de Dios. A través de estudiar la Torah vemos lo que es Dios. Y el alto rebe explicó ampliamente, hoy vamos a ver un poquitito más de detalles, la idea del Meshal. ¿Qué es un Meshal? ¿Qué es un ejemplo? Un ejemplo contiene dentro suyo al Nimshal, al asunto que está siendo ejemplificado, y de la misma manera la Torah es una forma de explicar a Dios, así como el Meshal. El ejemplo te permite explicar algo que es tan profundo y tan elevado que no lo podés explicar, y a través de un ejemplo, que es otro asunto diferente, el ejemplo habla de otras cosas, que son más bajas, digamos, a través de eso podés explicar el asunto que querías entender, de la misma manera en la Torah con Dios. La Torah explica y muestra quién es Hashem y qué es Hashem. Y para entender la idea, por ejemplo, dijimos que Shleim Mamelech, el Rey Salomón, hablaba Shleim Yeloy Salafim Mayal, tres mil ejemplos. Quiere decir que el intelecto de él estaba a tres mil niveles más elevado y podía explicarle con tres mil descensos de nivel, tres mil veces, no tres mil cosas diferentes. Sino del mismo asunto podía bajarlo a un nivel tres mil veces más bajo que él. Esta es la idea de los mayones, de los ejemplos. Me quedó un medio en duda del tema, el tema ese, el discurso este que está, cómo la Torah explica, cómo piensa Hashem o algo así. Sí, la Torah es la sabiduría de Hashem. Claro, pero yo creo que no es que nosotros tenemos que estar investigando por qué Hashem dijo así, si Hashem lo dijo, punto. No, hay dos asuntos diferentes, está bien, vale la pregunta. Hay dos asuntos diferentes. Hay una mitzvá, es una mitzvá de la Torah, es la mitzvá de la Torah, tienes que conocer Hashem, y eso te va a llevar a conocer Hashem, a servirlo con el corazón completo. ¿Cuándo vas a tener amor a Hashem y temor a Hashem? Cuando lo entiendas. Ay, Hashem es infinito. Ok, vos haces todo tu esfuerzo, todo lo que tu mente pueda dar, hacelo. Tanto cuanto puedas entender, tenés que esforzarte. Obvio va a llegar a un nivel en el que vos, yo, ninguno más va a poder entender. Ok, este es nuestro límite, porque somos seres humanos. Pero vos tenés que forzar todo lo que vos puedas entender. O sea, de ahí para adelante está el ser visto hasta acá. ¿Sí? Sí, sí, sí. Totalmente. Totalmente. Bueno, y el Alter Rebe explicó, con esto termino el resumen, que hay muchísimos niveles de Ganeiden, muchísimos niveles de Paraíso, uno por encima del otro, todos niveles de comprensión, y que un nivel inferior es como el ejemplo del nivel superior. Y así también el nivel superior se vuelve un ejemplo del que está por arriba de ese. Y así sucesivamente van subiendo y subiendo de nivel, uno volviéndose el ejemplo del otro. ¿Y los mandamientos también son ejemplos? ¿Las mitzvot? ¿Las mitzvot? No, la Torah es un ejemplo. La Torah es Meshachat Moini. No, las mitzvot son otro asunto. ¿Pero si la Torah también hay mitzvot? No, la Torah explica las mitzvot. Pero la Torah no es mitzvot. Hay una mitzvah de estudiar Torah, correcto, es una mitzvah. Pero las mitzvot son la forma de conectarse con Dios. La palabra mitzvah viene de la palabra tzavta, unión, jipur, una unión con Dios. Eso es una mitzvah y proyecta a Dios de la tierra, hacer del mundo una morada para Hashem, eso es una mitzvot. Pero la Torah es el intelecto divino, es lo que Hashem piensa, como decía Leo. Es el pensamiento de Hashem. Y es el ejemplo de Hashem. Hoy vamos a empezar en la segunda columna, en el tercer párrafo, donde dice Bezeu. El alterario había preguntado en el párrafo anterior qué significa la frase talmúdica, que vamos a leer ahora, dichosa es la persona que viene aquí, al Ganeiden, y tiene talmudo y veado, y la Torah en sus manos. Y el alterario le preguntó, pero si la Torah la estudiamos en el Ganeiden también. ¿Cómo es la cuestión esta? Aparte de las cosas que habla la Torah aquí abajo, son todas cosas materiales. En el Ganeiden no hay cosas materiales. Entonces, ¿por qué tenés que traer la Torah desde el mundo hacia el Ganeiden? De Zeu, Shambro, Salah, Shreem, Mishem, Alekam, el Talmud, de Diadrei. Esto es lo que quiere decir, dichosa es la persona que vino aquí, al Ganeiden, al Paradiso, y tiene la Torah, el Talmud, todo aquello que estudió, en sus manos. Dejemos, Benim, Shalomayal. Así como el asunto siendo ejemplificado y el ejemplo. Y, Shalom, Edalani, Shal, Im, Loise, Yam, Im, T'hila, Samayal. No podés entender el asunto siendo ejemplificado. Si no entendés, primero el ejemplo. O sea, cuando entendés el ejemplo, ¡ah! Ahí te cae la ficha y entendiste de lo que están hablando. ¡Ah! Salí de Ise, Yam, T'la, Nim, Shal. Entonces, cuando entendés el ejemplo, podés realmente, traducido literal, sostenerte, pararte sobre el asunto que estamos hablando. O sea, cuando entendés el ejemplo, podés entender de qué estamos hablando. Y si no entendés algún asunto del ejemplo, no vas a poder entender tampoco el asunto que se está tratando de hablar. Porque la verdad es que el asunto que se está tratando de explicar solamente se puede entender a través del ejemplo. Im, Ken, si es así, que yo no me voy a ir con la mayor, Betoiv. Cuando no entendés todos los detalles del ejemplo, no vas a entender tampoco el asunto. Porque en la Torah, no los ejemplos que doy yo, que yo soy un pobre ser humano, etc. Pero en la Torah, los ejemplos que la Torah da, los ejemplos que los Rebein dan, son, Meduyakin, precisos y exactos. Y cada detalle del ejemplo, significa algo en el asunto que estamos ejemplificando. Entonces, así como en el ejemplo y asunto, que se quiere explicar, el ejemplo te lleva a entender el asunto, dado que la Torah misma es el ejemplo, que a través de ella, de la Torah, se puede entender a Dios mismo, necesitas lo que estudiaste. Cuando llegás al Ganaiden, necesitas todo lo que estudiaste. Si solamente cuando entendiste el ejemplo, la Torah acá abajo, tal y cual la Torah es, como nosotros la tenemos, que habla de asuntos materiales, de peleas, de dificultades, de robos, etc. Mentiras. Cuando vos tenés esa Torah aquí abajo, cuando llegues al Ganaiden, vas a poder entender a Dios. Vas a poder entender la revelación divina que hay en el Ganaiden. Pero si vos no entendiste la Torah acá abajo, cuando llegues al Ganaiden, no vas a entender nada. ¿Qué es el Nimshan? ¿Qué es el asunto que está, digamos, en el Ganaiden? Es, no hay amasvaye, le asbíabetsachsach, es nafshukhule, y es el deleite, y ensaciarse en la brillantez de Dios, y el deleite en la presencia divina en el Ganaiden. Por eso, ahora seguimos, pero, por eso, los transabios dicen, Ashrei Mechebalekan, dichoso es el que viene aquí al Ganaiden, está el mundo enviado, y tiene su estudio en las manos. Porque a través de ese estudio, es que realmente va a ser dichoso, en el Ganaiden. Si no va a estar ahí en el Ganaiden, no va a entender nada. Nada. Cero. Es como, no es un ejemplo perfecto, no es un ejemplo de la toira, etc. Es un ejemplo de tu vida. Es como, si vos quisieses empezar la facultad de lo que sea, de ingeniería, empezás por el último año. Y vas al último año, y empezás a cursar todas las materias, no entendés nada. Las facultades no son ideales, etc. Puedes decir que algo entiendas. Supongamos un caso ideal, en el cual, realmente, los años anteriores, te construyen el conocimiento, para poder llegar al último año de la facultad. Entonces, si vos hiciste los años anteriores, llegás al último año, y es el deleite total, porque en el último año, te dan realmente las herramientas, para salir del trabajo, para realmente poder utilizar, todo lo que estudiaste los años anteriores. Entonces, el último año, lo disfrutás, y decís, qué bueno, sí me acuerdo, en primer año vimos esto, y ahora lo aplico. En segundo año vimos esto, y ahora lo aplico. Ahora, si vos empezaste por el último año, no entendés nada. Y ves a los alumnos que están al lado tuyo, todos, dichosos, felices por los que están estudiando, y vos estás ahí sentado, y es una amargura, no se entiende nada, es terrible. ¿Qué es esto? ¿Por qué está todo el mundo feliz y yo amargado? Porque todo el mundo hizo los años anteriores, y vos entraste ahí, al sexto año directo, o a lo que sea, el año directo. Lo mismo pasa acá. Si vos estudiaste Torah aquí abajo, con todas las dificultades que la Torah tiene, y de vuelta, la camarada que habla de robo, de engaño, de mentiras, de tierras, y esto y lo otro, cosas materiales. Cuando vos tenés eso, llegás arriba y decís, ahora entiendo, cuando abajo estaban hablando de un tipo que hacía una adquisición, intercambiaba una vaca con un burro, y qué sé yo, qué sé cuánto, ¿esto le ganeiden? Es el deleite de ayer. Pero realmente lo puedo disfrutar, porque entiendo de dónde viene. Pero si vos de entrada, estás acá en ahí, sin haber estudiado Torah, ¿qué vas a entender? No entiendes nada. Lo que no es el caso, cuando no tenés en tus manos el ejemplo, no hay forma de entender el asunto realmente, que se está tratando de ejemplificar. Con esto vamos a contestar y entender lo que dijeron nuestros sabios, que toda persona que podía estudiar Torah, puede estudiar Torah, porque tiene tiempo, porque tiene cabeza, etc. Y no lo hace, el castigo es Kárez, el castigo es ser recortado, ser recortado del pueblo judío, que nuestros sabios son una draya, no es que no lo tomen literal, es una explicación de nuestros sabios, y viene porque la persona podía estudiar Torah, y no lo hizo, como que desprecia la Torah. Que la Torah había preguntado en el párrafo anterior, esto lo vimos en la clase pasada, que parece que es muy duro, porque para la persona que no puede estudiar Torah, porque está muy ocupado, porque no sabe, etc., alcanza con estudiar un poquitito a la mañana, y un poquitito a la noche. Aquí está, así está escrito, Perekehot Shahris, Perekehot Arbis, un poquitito a la mañana, un poquitito a la noche. Y con eso estás bien, y entrás a Ganeiden, e hiciste el 100% lo que tenías que hacer, somos un fenómeno. Ahora, la persona que podía estudiar, porque tiene más cabeza, porque lo que sea, tiene más tiempo, y no lo hizo, ¡pah!, se damos con un caño, lo recortamos del pueblo judío, dicen nuestros sabios. Parece muy duro. ¿Por qué es tan duro? Con esto responde, el atreve, Afalgav, de Mishayiv, Shalloy, Daib, Doib, Beperk, Echot Shahris, Uberg, Echot Arbis, a pesar de que el que no puede, por lo que sea, alcanza con un poquitito de Torah a la mañana, y un poquitito de Torah a la noche, ¿por qué el que sí puede, le damos tan duro, lo castigamos tan duro? Y ahí, la idea es, que me alteré el dogma, como hablamos anteriormente, por ejemplo, en el asunto de Nimshal, que es el asunto siendo ejemplificado, y Mashal, que es el ejemplo, aquí abajo, en el intelecto de la persona. Y en el loco, la siglim, anikreim Nimshal, emshavim le'iñan amashalim, no todos los conceptos, que nosotros ahora estamos llamando Nimshal, Nimshal significa, aquello que queremos explicar, no todos los conceptos, son iguales, en términos del ejemplo, que necesitan para ser explicados. Hay conceptos que uno los puede comprender rápidamente, fácilmente con un ejemplo, y un ejemplo simple, sencillo, rápidamente uno lo entendió. Y hay conceptos más elevados, que para entenderlo necesitas más ejemplos, porque es algo complejo, difícil de entender, entonces necesitas bajarlo, a más niveles. y también los ejemplos que se utilizan, para explicar un concepto más complejo, también son más complejos, también son más elevados, más sutiles. Vamos a saltear todas las letras chiquititas, yo después explico de qué hablo. De la misma manera, y en el gamle mayla, arriba pasa lo mismo, espiritualmente hablando. No todas las almas captan a Dios de la misma manera, en el Ganeidon. Y hay infinitos niveles de almas captando a Dios. Y como dicen nuestros sabios, que cada tzadik que está sentado en el Ganeidon, está ardiendo de envidia, por lo que el otro está entendiendo. Hay niveles y niveles. Este tzadik llegó, el tzadik lo llamamos porque llegó al Ganeidon, este quiere decir que me ames culam tzadik, y somos todos tzadik, que me diste sentido, todos vamos a llegar a Ganeidon, el Mitzayem. El punto es, que cada personaje está en un nivel diferente. Y está envidioso del que está en un nivel superior. Una buena envidia, digamos. Ahora sí vamos a leer la nota del Sema Acción, que está en letras más chiquitas. y por lo tanto, la persona que para él es suficiente el estudio de Torah, un poquitito a la mañana y un poquitito a la noche, es suficiente con este ejemplo, en comparación con lo que va a poder captar en el Ganeidon, de acuerdo a la raíz de su alma. ¿Qué está diciendo el alto revés? Flaco, tu alma viene del nivel, por decir cualquier cosa, del nivel de 0 a 10, vos estás en el nivel 3. Esa es tu reyome, esa es tu alma. No es que algún día vas a llegar al nivel 4, ni 5, ni que hablar por arriba. Ese es tu nivel. Entonces, de acuerdo a lo que vos vas a poder captar en el Ganeidon, que va a ser el nivel 3, te alcanza con estudiar un poquitito a la mañana y un poquitito a la noche. ¿Cuánto ejemplo vas a poder necesitar para llegar hasta el 3? Poco. Entonces, el ejemplo de la Torah, ¿cuánta Torah vas a necesitar para llegar en el Ganeidon hasta el nivel 3? Poco. Porque tú no llaves, tú no llaves, ¿y estás bien? Ahora, el tipo que tiene una neyome que es de nivel 8 y él se dedicó a estudiar al nivel 3, cuando llegues al Ganeidon, no vas a poder entender el nivel 8. Porque vos necesitabas más estudio, por tu capacidad, más estudio, para poder realmente llegar a la plenitud de la comprensión de Dios en el Ganeidon, que era 8. Pero vos hiciste 3. Entonces, a esa persona, a nuestros sabios le dicen, vos despreciaste la palabra de Dios. y cortes y cortes lo cortan, lo recortan. Obviamente no le dan el nivel 8. No se lo merece. Él podría haber estudiado hasta el 8 y estudiado hasta el 3. Es un vago. Pero si él logró detener un nivel 8, ¿por qué lo van a... como el nivel 7? No importa. No es que él logró el primer... No. Cuando un bebé nace... Si ya le... o sea, le dieron ya un nivel... Sí. Entonces ya lo logró. No. No. Ahí está el punto. No. Cuando un bebé nace, hay un malaj. Así cuenta la que hemos aprendido. Hay un malaj, hay un ángel, que le pregunta a Dios... Montones de preguntas. Este va a ser alto, bajo, lindo, feo, inteligente, tonto. Montones de preguntas. De acuerdo a las respuestas de Dios, porque el único que define esto es Dios, nosotros venimos con un potencial determinado al mundo. Que es nuestro Neshome. En el lenguaje de Hasidic que está mencionado acá es... La raíz de tu alma. ¿De dónde viene tu alma? Memes. ¿De dónde viene? De tal lugar, tal lugar, Gesed, Gura, Tifed, la Neshome de cada uno. Y ese es el tope, digamos. Es el tope en potencial. Ahora nosotros crecemos, empezamos a estudiar, y si nosotros nos esforzamos, realmente, como dice la Terrabe en muchos lugares, si guías Basar, guías Nefesh, un esfuerzo físico y un esfuerzo espiritual, vas a poder realizar tu potencial. Pero si no está el esfuerzo, el potencial queda desperdiciado. Ok. Ahora, ¿hay una diferencia? Digamos, o sea, está en el nivel del, o sea, la parte de la base en este mundo, en esto, está en la Neshama. Sí. O sea, la Neshama es totalmente separada, la Neshama es la Neshama. Sí, es algo espiritual, y este mundo es algo material, sí. Entonces, es como que cuando, 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 el ohismo, da, digamos, el nivel de cada uno, alto o bajo y eso, ¿qué está dando? La parte de, la Neshama, no, la Neshama, espiritual. Claro. Entonces, todo lo que se puede, proceder, no es la Neshama, es el cuerpo. Sí, pero, por eso, el cuerpo lo que hace es, ¿qué culpa tiene la Neshama si el cuerpo es el que está retrasando la Neshama? Ok, hay varios puntos acá. La que molestará un ejemplo de esto. Sí. La que molestará el siguiente ejemplo. Un tipo era ciego, y el otro tipo no podía caminar, en el rengo. Entonces, eran guardianes de un, de un campo que tenía producto, y se comieron el producto del campo. Se lo robaron, ¿sí? En lugar de cuidarlo, se lo comieron. Entonces, cuando llegó el dueño del campo y vio, ¡hey! ¿Qué pasa con mis frutos? Entonces, uno dijo, yo soy ciego, no sé dónde están. Y el otro respondió, yo no puedo caminar, ¿no te diste cuenta? Yo no fui. Entonces, ¿qué hizo el dueño del campo? Agarró, al que no podía caminar, y lo puso arriba del ciego. Lo levantó, lo montó arriba del ciego, y le dijo, los voy a juzgar a los dos juntos. Porque eso es lo que hicieron. Como el ciego veía, y el otro no podía caminar, el ciego le decía, ¿entendés? El que no podía caminar, le decía al ciego, ¡che! Vamos para acá, tal lugar, y nos morfamos estos frutos, nos comemos acá. Y después decimos, vamos para tal, otro lugar, y nos comemos otros. Se los comieron entre ellos. Pero como cada uno tenía, digamos, un problema, una dificultad, como que pensaron que zafaban. No hay ningún problema, yo los juzgo a los dos juntos, dijo el dueño del campo. ¿Cuál es el asunto? El asunto es el Gu y la Neshama, el cuerpo y el alma. La Neshama se inviste dentro del cuerpo, Dios trae al alma y la pone dentro del cuerpo, y de hecho, entre paréntesis, cuando vamos al baño, cuando salimos del baño, quiero decir, nos lavamos las manos, etc., decimos una braja, Shriyatsa. No voy a decir toda la braja ahora, pero la braja termina, Mafli la sois, que Dios hace maravillas. ¿Qué maravillas hace Dios? La unión de lo espiritual con lo material. Es una maravilla, no es algo que nosotros podamos decir, esto es comprensible, esto es algo que tiene sentido. No way, no es así. Mafli la sois, Dios hace maravillas. Y pone la Neshama, que es algo espiritual, en un Gu, en un cuerpo. En el momento en que la Neshama entra dentro del cuerpo, la Neshama misma empieza a ser, en el verano se dice Megusham, empieza a ser, se empieza a hacer más material, empieza a tener un Jush, un sentido por las cosas materiales. Inclusive está escrito, que cuando la persona va a entrar en Leganeiden, tiene que pasar Benar Dinor, en un río de fuego. Ese río de fuego, ¿para qué sirve? Para olvidarse, Jezu de Hai Alma, cómo se ve este mundo. Para olvidarse de los placeres y deleites, materiales de este mundo. Vos me vas a decir, pero la Neshama es espiritual. ¿Qué placeres de este mundo? ¿Qué deleites? ¿A la Neshama le gusta el chocolate? La Neshama no entiende lo que es chocolate. No, pará. Cuando la Neshama entra dentro del cuerpo, y vive años dentro del cuerpo, empieza a tener un Jush, un sentido por las cosas materiales también. ¿Tiene memoria? Sí, totalmente. Lo que es interesantísimo, el Kesher, el vínculo del alma con sus parientes, con sus seres queridos, amigos, etcétera, no se lo olvida al pasar por este río de fuego. Lo que se olvida es lo concreto, lo tangible, lo material. Lo que se olvida, para tener un ejemplo sencillo, a la Neshama le preguntás, ¿qué es una vaca? Y ya no lo entiende más. Ya no entiende lo que es una vaca. Te estoy hablando de un animal así grandote, que lo tocas y se mueve, o se mueve. No entiende. Ya al pasar por ese Nardinor, ya no entiende más, ¿de qué era la vaca? Fue de entender el asunto espiritual de una vaca. ¿Qué significa una vaca? ¿Para? Ok, esto, no sé. Pero el sentido concreto, material, ya no lo entiende más. Se lo olvidó. Se lo hicieron olvidarse, quiero decir. Porque no podés entrar en el Ganeiden si no te olvidás de esto. La comprensión y el estar vinculado con las cosas materiales te impiden tener el Ganeiden. Te impide. Tenés que removerte, tenés que sacarte de encima todas esas cosas para poder entrar en el mundo de Ganeiden. Y esto se ve, esto se ve todos los días. Una persona, acá abajo, no es necesario ir a ningún lugar ni a Ganeiden ni nada por el estilo. Una persona que es ordinaria, de Gusham, ¿sí? Grobe, Nidish, bien ordinario, le es imposible entender conceptos sutiles. Hablarle, como estamos hablando acá, de un Mayal, un Nimshal, un asunto que estamos tratando de explicar y damos un ejemplo para entender ese asunto y el ejemplo es el mismo asunto rebajado y hay asuntos que requieren de muchos ejemplos porque son muy complejos y muy sutiles. Una persona, Megusham, no lo entiende. No lo entiende. No sabe de lo que estás hablando. No, es muy abstracto. No, es demasiado complicado. Hablarle de Geset, Burat, Tiferes, Nasfira, una revelación divina. No entiende de lo que estás hablando. Yo con esto no quiero decir que yo entiendo y yo lo siento. Mentira, sería hipócrita, ¿sí? Yo tampoco siento nada. Pero, ok, lo estamos estudiando y tiene sentido. Un ejemplo, el asunto, el asunto es muy complejo, da un ejemplo para entender ese asunto complejo. Es tan complejo que necesita varios ejemplos. Ok, se puede entender. Alguien Megusham no lo entiende. ¿Cómo puede ser una persona así para ingresar en el mundo, digamos, de la comprensión de asuntos más sutiles que ni siquiera tiene que ver con Hasidis, con Toiro? Pasa lo mismo en cualquier aspecto de la vida. ¿Cómo podés hacer para empezar a introducirte en asuntos más elevados? Vas a tener que dejar de lado todo lo ordinario que sos. Vas a tener que dejar de lado todas las ideas ordinarias. ¿Ordinario significa...? Ordinario es Megusham. También. Sí, muy bajo, muy... Lo vas a tener que dejar de lado. Porque si no no vas a poder vincularte con esa... Es lo mismo, es la misma idea. Hoy en día el mundo ya es más... Digamos, más... Como el mundo es tan global, todo es tan conocido por todos lados, como que las cosas fueron cambiando. Pero antes, no sé, si un jugador de fútbol tenía que ir a ver a la reina de Inglaterra, porque le iba a dar una medalla, no sé qué cosa, tenía que aprender todo un protocolo. Y tenía que saber qué cosas decirle, qué cosas no decirle, si dar la mano, no dar la mano. Porque, escuchame, el círculo en el que vos te moves, son todos unos brutos. Eh, vení para acá, vamos para allá, eh, loco, tirá la pelota, pero... pero hay ciertos círculos donde no podés hablar así. Tenés que cuidarte, porque hay un protocolo determinado de cómo hablar, cómo moverse, cómo dirigirse hacia una persona. No podés hacer cualquier cosa. Entonces, para que esa persona que viene de un mundo totalmente bruto pueda moverse en este mundo más elevado, más sutil, y va a tener que dejar de lado todo lo bruto que es. Porque si no, no va a poder. Andá a decir a la reina, no es que yo le tenga honor ni nada por el estilo, pero se entiende la idea. Andá a decir a la reina, cheloca, ¿me vas a dar la mano o no? Dale, tirá la pelota. ¿Cómo lo hagas así? No se puede. Simplemente por una cuestión de protocolo. No se puede. Tenés que cuidarte. Esta es la idea del Masha Lenimshan. Ahora bien, todo esto era para explicar la Neshama adquiere todo esto, se le pega todo esto. Y después se lo tiene que despegar, se lo tiene que sacar de encima. Se lo tiene que sacar de encima. Y todos estos Meshal, entonces, toda esta Torah que la persona estudió, los ejemplos de Torah que la persona estudió, les sirven para poder captar a Dios de acuerdo a su capacidad y la raíz de su alma, que es todo lo que decía acá en la nota del Semachse, del tercer revés de Javá. Estamos en el último parrafito, en la línea que empieza con las letras más chiquititas, de Ereg, después del puntito. Hay no. Perdón. Sí. Si la Neshama, digamos, se va limpiando, ¿no? Se va trabajando. ¿Cómo el cuerpo se limpia? No, porque van de la mano, las dos cosas juntas. ¿Van de la mano? Sí, van de la mano totalmente. Van de la mano totalmente. Sí, sí. La Neshama tiene que luchar contra el cuerpo, digamos, para refinarlo. No es fácil. No, pero van de la mano. ¿Existe un tampicino 98? ¿Cómo? Un tampicino. Ah, yo no sé, eso. Pero, ¿existe una? Está, los farim se trae, que a veces hay Neshomis, en Antáña lo trae, hay Neshomis, almas muy elevadas, que entran dentro de cuerpos muy, muy bajos. Bueno, puede estar en una persona quizás que está viviendo, no sé, que está en la calle. Bendigando, sí. Quizás que es una actividad. Nosotros no entendemos estas cosas, no las manejamos. No, nada. No las manejamos. No las manejamos. Ahora bien, ¿cuándo se aplica entonces? Que el tipo este, para seguir con el ejemplo, nomás, para que se entienda fácil, que estaba en el nivel 3, porque él es nivel 3, y estudió un poquitito de la mañana, un poquitito de la noche, y está todo bien. Con esa persona está todo bien en el Gan Eden, cuando realmente no podía dedicarse a más, porque es una Yamaida de nivel 3, y lo que sea, era un comerciante, o cualquier cosa, no tenía más tiempo, esto es lo que podía hacer, hasta acá llegó, yo soy nivel 3, y entonces, está claro, que si esto es lo que podía hacer, es que esto es lo que tenía que hacer, no hay ningún problema, o sea, ¿quién vas a engañar? Vos sabés si tenés tiempo o no tenés tiempo, y si este tipo, realmente no tenía tiempo, o este tipo realmente, el cerebro no le daba para más, bueno, hizo lo que él podía, ¿qué problema hay? Entonces, en el Yamaida está muy bien, en el cielo está muy contento, con él, hiciste todo lo que tenías que hacer, una nota muy interesante, en el Zemach Zedek, letras chiquitas, hoy, quizás, quizás, quizás podríamos decir, no solamente que en el cielo, están contentos, digamos, con él, que hizo todo lo que tenía que hacer, quizás, podemos decir, que, como él hizo realmente todo lo que tenía que hacer, en el cielo, Belémaila, está claro, entonces, si puede realmente hacer más, está claro, que es un alma, viene de un nivel, que puede llegar más elevado, puede llegar a más, lo, por eso el ejemplo, o sea, la Torah que estudia, tiene que ser más grande, entonces, tiene que ser mayor, mucho más grande, de acuerdo a la medida de tiempo, que esta persona puede estudiar Torah, que como ya explicamos, es el ejemplo de Dios, el Calmoino Yolaylam, el Eterno, de todos los tiempos, todos los tiempos, entonces, si este tipo podía hacer más, ¿por qué no hacen más? Porque, cambiamos de página, cuando no estudia, todo el tiempo que podría estudiar, es la página que dice abajo 2, le falta, del ejemplo, que tenía que estudiar, le falta Torah, cuando llega a Ganeiden, le falta, la herramienta, que le va a permitir, entender el Ganeiden a Dios, por eso, sobre él está dicho, que va a ser recortado, del pueblo judío, es decir, que por la falta, que tiene, de ejemplo eterno, hacia el Torah, lo yujag, le asig, no yamashen, yu animshon, nos va a poder entender, el deleite divino, en el Ganeiden, que es el concepto, que la Torah, lleva dentro suyo, digamos, aquello que estamos, ejemplificando, y el Tzema Chedek dice, y tampoco a Ganeiden le va a regalar nada, a un tipo así, que le vas a regalar, que le vas a dar, que le vas a completar, lo que él no hizo, si él podía hacerlo, yo te puedo regalar algo, si vos hiciste todo tu esfuerzo, y bueno, llegaste hasta acá, ok, yo te regalo, pero si vos no hiciste todo tu esfuerzo, ¿por qué te voy a regalar? no te voy a regalar nada, y esto es lo que se considera, que despreció la palabra de Ganeiden, podía tener más, Torah estamos hablando, y no la hizo, entonces lo despreció, bien, hasta aquí entonces, la Tzema Chedek explicó, básicamente, que es la Torah, que es la Torah, que, de vuelta, básicamente es Meshad HaKadmai, es un ejemplo de Dios, es la herramienta, a través de la cual, nosotros entendemos a Dios, en el Ganeiden, de Hinei, ahora bien, Israel Zahul Ematen Toiro, el pueblo judío, tuvo el mérito de recibir la Torah, en el monte Sinai, a través de los sufrimientos, del exilio en Egipto, con el material, la argamasa, que hacían los ladrillos, etc. Veikdimu salieron de Egipto, obviamente, Dios los sacó de Egipto, y cuando llegaron al monte Sinai, Veikdimu nace el Enishma, dijeron primero, vamos a hacer la Torah, y después vamos a entender, que esto se, por todas las generaciones, digamos, se consideró un bitul, una anulación del pueblo judío, a Dios, muy grande, que antes de entender, que es lo que había que hacer, dijeron, si lo vamos a hacer, como quien le da un contrato al otro, y ni lo lee, y lo firma, que muestra de confianza, ¿por qué no lees primero lo que dice? Después los judíos dicen, sí, vamos a hacer lo que vos digas, bien, y después leemos el contrato, ¿por qué fue así? ¿por qué aceptaron, digamos, el contrato sin leerlo primero? Porque no puede haber una revelación, una proyección de la luz infinita de Hashem, en la Bumakum Shish, Virginia's Bitul Davka, solamente donde hay bitul, donde hay anulación, Talmud trae, que la persona que no se anula a Hashem, o sea, que no se entrega a Hashem, como que Dios le dice, Ani, Ba'u, en el yohan eladur, no podemos vivir juntos, o vos, o yo, como que la persona patea, y echa a Dios, de su vida, este es el opuesto del bitul, de la anulación, entonces, el poder judío, en el momento, en que dijeron, nace Benishma, ahí empezó la entrega de la Torah, digamos, no fue inmediato, pero no importa el detalle, de días y horas, no es el punto, el punto es que, el hecho, de haber aceptado, anulado, haberse anulado a sí mismo, y haber aceptado la Torah, inclusive antes de entenderla, esta fue la herramienta, a través de la cual recibieron la Torah, el bitul, la anulación, salteamos de paréntesis, y este es el concepto, de que el pueblo judío, primero dijo, vamos a hacer, y después vamos a entender, es el concepto de anulación, que la persona anula, su voluntad, absolutamente, yo ya no tengo mi propia voluntad, es lo que Dios quiere, y como si no tuviese voluntad propia, solamente la persona, quiere, lo que es la voluntad de Dios, eso es lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, y esto es una voida, es un trabajo, como dice la Torah, que hay que trabajarle a Dios, hay que servirle a Dios, de que se trata, un esclavo, el esclavo no tiene una opinión propia, a nadie le importa, lo que opina el esclavo, lo que diga el amo, lo va a hacer, esa es la definición de un esclavo, y a través de que el pueblo judío, primero dijo, vamos a hacer, que es este concepto del bitul, de anulación, recién ahí, van a poder entender, y ahí no, es decir, recibir, la revelación divina, de ayer, o sea, fíjense, como cada cosa va siendo, un cli, un recipiente para el otro, el primer paso, es que el pueblo judío, dijo, nace, si señor, vamos a hacer todo, esto le permite, nishma, esto le permite, entender, a Dios, o sea, dejar entrar a Dios, a tu vida, y esto es lo que permitió, la entrega de la Torah, que Dios en la práctica, se reveló, para poder llegar a este nivel, de anulación a Dios, de preceder, primero decir, vamos a hacer, y después vamos a escuchar, y entender, en la salida de Egipto, el pueblo judío, estaba en el nivel de pequeñez, nosotros estudiamos, todo un discurso jasídico, sobre Katnus y Gadlos, la idea de Katnus a Seijel, la pequeñez del intelecto, es que la persona, no tiene desarrollada, totalmente, su capacidad intelectual, y esto puede ocurrir, en un adulto también, el ejemplo, siempre es un chico, pero puede ocurrir, en un adulto también, que el chico, es capaz, de desesperarse, gritar, lloriquear, y patalear, por un caramelo, porque no le diste un caramelo, y te grite, y te grite, y que eso, y que eso, y un adulto, me querés darle caramelo, bien, no me querés darle caramelo, no lo come, y ya está, la escala de valores, de un adulto, es mucho más elevada, que la escala de valores, de un chico, para el chico, el caramelo es su vida, y se va a volver loco, por el caramelo, para el adulto, la vida no pasa por un caramelo, si me hablás, de ganar la lotería, no sé, hablás de otros asuntos, más elevados, quizás sí, es un ejemplo tonto, pero, la escala de valores cambia, Katnus a Seijel, la pequeñez intelectual, está simbolizada, por una escala de valores, muy baja, o, en un adulto inclusive, por la incapacidad de aceptar, una opinión que difiere de la de uno, eso se llama Katnus a Seijel, la pequeñez intelectual, una persona, intelectualmente desarrollada, no quiere decir que está de acuerdo, con todo lo que le dicen, pero no se va a poner nervioso, cuando le dicen algo opuesto, a lo que él piensa, y va a ser capaz, de mantener una discusión, elevada, no es como los políticos de hoy en día, que al toque te dicen, no, porque usted es un ladrón, ahora estábamos hablando de política, díganse, política económica, si hay que ofrecer, tanto o tanto, a los holdouts, y vos me salís con que yo soy un ladrón, ¿qué tiene que ver? ¿Tenés alguna forma, de refutar mi opinión, al respecto de la política económica? Si tenés algo para decir de eso, te voy a escuchar, si no, ¿qué sentido tiene que decir que soy un ladrón? No estamos discutiendo el asunto de si soy ladrón o no, no tiene nada que ver, y estás aparte invalidando mi opinión, en política económica, porque soy ladrón, no tiene nada que ver, puede ser que sea un gran economista, y un ladrón, o no, o soy un hombre muy sincero, no entiendo nada de economía, por eso se llama falacia del argumento domine, es una falacia, la verdad es muy común, muy común y sobre todo, en el registro de la oralidad, ya menos en la prensa escrita, cuando alguien refuta a otro, y mucho menos en lo filosófico, o en lo científico. Ahora bien, en este, lo que yo estoy tratando de explicar es, Katnuss has dicho, la pequeñez intelectual, es esta incapacidad, es otra idea que estoy intentando decir, es esta incapacidad, de aceptar una opinión que difiere, y poder discutir con esa opinión, una persona que tiene, God los as a y gel, grandeza intelectual, es una persona que escucha algo opuesto, ok, entonces dice, ok, vos opinas así, por qué opinas así, yo opino de otra manera, y empieza una discusión, en un buen nivel, elevado, para ver a ver quién tiene razón, ok, puede ser que vos tenga razón, que yo tenga razón, y cuando no tiene razón, es muy de, reconoce, ¿sabes qué? me probaste que tenés razón, y que yo estoy equivocado, voy a cambiar de opinión, eso se llama God los as a y gel, la grandeza intelectual, cuando el pueblo judío salió de Egipto, estábamos en un nivel de Katnus as a y gel, pequeñez intelectual, éramos como un chico, y cómo puede ser que el pueblo judío estando en un nivel tan bajo, espiritualmente hablando, intelectualmente hablando, inclusive en el capítulo se trae, que estaban hundidos en Memtes, Charles de Tumann, 49 niveles de impureza, de ahí sale Sfira Saoiman, la cuenta del hombre, que son 49 días, elevarse, etc., ¿cómo puede ser, que llegaron a ese nivel de Beatul? vos hablale a un chico, de Beatul, y el chico no entenderá, es imposible para el chico, se batel, anularse, pero va, una vez, darle un caramelo a un chico, frente al otro, el otro va a decir, si de a mí también dame un caramelo, ¿por qué le diste a él o a mí? ¿qué le vas a contestar? Beatul, es caffia, a decirle, subyugato y etera rara, para no comer caramelo, porque son los deleites de este mundo, decirle eso al chico, el chico te mira raro, y te dice, yo quiero un caramelo, claro, y otro día me pasó, de ir por una calle, yendo por una verdulería, y venía una madre con un bebé, y dos chicos, chicos chiquitos, distintas edades, pero del mismo segmento, y les decía, tenía, no sé, unos dulces o algo, les decía, les doy, pero o a los dos o ninguno, no, no, dame a mí, no, no, dame a mí, a los dos o ninguno, no, no, y bueno, cuando hicieron así, como acá uno quería parar él, pero no para él, pero no para él, pero no para él, y se puso a llorar los dos, claro, pero es justamente serio, ese caso práctico, usted dice, esto es así, andá y decirle al chico que haga Beatul, es el juicio de Shlomá Mér, de la mujer, sí, que me cortaba el bebé, es la madre, de verdad hizo Beatul, correcto, totalmente, ahora bien, habiendo entendido esto, si el pueblo judío estaba en un nivel de katnus, de pequeñez, ¿cómo fue que enseguida dijeron a Sebenishma? ¿cómo tuvieron ese nivel de Beatul? ¿no se entiende? Hine la zea y a Inyan Shikofalei Marquequilis, por eso Dios, tuvo que levantar el monte Sinai, ponerlo arriba del pueblo judío, y decirles, así dice el Talmud, te lo mencionamos también la otra vez, si ustedes aceptan la toira, bien, y si no, ahí van a ser enterrados, les dijo Dios, ¿qué significa esto? esto suena como, extraño, es un Dios bastante raro, que te fuerza a aceptar la toira de la mitzvot, ¿cuál es la explicación jasídica, de esta idea de ponerle el monte Sinai, sobre el pueblo judío, como si fuese una botella enorme, para aplastarlos, Jehú Bejina Siemil, ese Jav Kain, es la idea de, parafraseando un versículo de Shirashirim, el cantante de los Catares, mi derecha te rodea, sabido en jasíd, en Escapala, la izquierda representa, severidad, lejanía, ocultamiento, la derecha representa bondad, cercanía, revelación, ¿sí? Gésed y Kvura, derecha Gésed, y la izquierda Kvura, severidad, entonces, cuando Shirashirim, el cantar de los Cantares, dice, y en mí no dice Jav Kaini, su derecha me está abrazando, lo que simboliza es, revelación, dar, Gésed, bondad, amor, entonces, el hecho de que Dios puso el monte Sinai sobre el pueblo judío, y les dijo, muchachos, o aceptan la otra o los mato a todos, que básicamente es lo que dijo, esto significa, Isgalus Ahaba Elioinomilemailo Alisroel, una revelación del amor profundo de Dios por el pueblo judío, así como, es un ejemplo, ¿sí? Así como, una persona que ama a la otra, constantemente intenta estar con esa persona, constantemente le expresa ese amor, y se lo dice, y se lo expresa con regalos, y con palabras, y con actos, de la misma manera, Dios estaba expresando ese amor por el pueblo judío, diciéndoles, muchachos, quiero que estén conmigo, es, las, las agadot, de la que more, hay que tomarlas de dos maneras, una es, yo estoy literal, Dios levantó el monte Sinai, lo puso arriba a los judíos, otra cosa, y lo que está diciendo acá del 3b es, cuál es la enseñanza, digamos, más espiritual, sutil, ¿qué es lo que quiso hacer Dios con eso? Dios reveló un amor tan profundo por el pueblo judío, que el pueblo judío no tuvo otra que aceptar la Torah, si estás mostrándote hacia mí, con un amor tan grande, ¿cómo no voy a aceptar la Torah? ¿qué crueldad podés tener, una persona que viene y te dice, te amo, te quiero, y te lo demuestra, y es real, y es concreto, y decís, no, tomatela, no te quiero ni ver, no estoy hablando de calenturas y pavadas, algo concreto, real, Dios ama al pueblo judío, vení conmigo, te quiero dar mi Torah, mi diestra te abraza, y el pueblo judío dice, no, no, salió, no te queremos Dios, para colmo, anteriormente, con acciones, claro, lo sacó de Egipto, los milagros de Egipto, el Yamsu, volviendo entonces al asunto, la idea de que Dios puso el monte Sinai, sobre el pueblo judío, fue una muestra, muy profunda de amor, el pueblo judío estuvo forzado a aceptar, pero no forzado en términos negativos, sino forzado en términos positivos, por amor, bien, como está escrito, Dios dice, los ama a ustedes, este amor divino, por el pueblo judío, perdón, rodea al pueblo judío, un macafase hizo mi coltzad, y los rodea, digamos, son diferentes palabras, pero la misma cosa, los rodea, de todos lados, a Filo y Virgen de Sanjo de Iraim, inclusive a los que están atrás de todos, los judíos que son el último orejón del tarro, como dicen, el más bajo, qué sé yo, a todos los rodea, los atrae hacia Dios, a Cheinu, y Manijo, y Lefana es mi menú, al punto tal que no lo deja apartarse de él, es como un imán, que te atrae, y no te puede decir, un muhraj, y está forzado a estar con esa persona, cara a cara, como esa persona, se está abrazando, te está agarrando, y no te deja moverte, y estás cara a cara con esa persona, lo mismo ocurrió en la entrega de la Torah, es decir, a través de este nivel tan profundo de amor, que Dios removió, perdón, reveló, por el pueblo judío, se despertó también el amor, de las almas, hacia Dios, cuando ves que una persona, te está dando tanto amor, tan profundo, vos mismo vas despertando amor, hacia esa persona, al punto tal que llegaron a un nivel espiritual, de tanta conexión con Dios, tanto amor por Dios, que te trae Naseve Nishma, vamos a hacer lo que vos quieras, ese nivel de Bitul, uno, cuando puede confiar en la otra persona, que lo ama, tan profundamente, que va a hacer todas cosas buenas por uno, uno se entrega a esa persona, y está totalmente battle, totalmente anulada a esa persona, le dice, lo que vos digas está bien, porque yo sé que todo lo que vos haces, lo haces con un amor tan profundo por mí, que solamente vas a hacer cosas buenas para mí, e inclusive, si a mí alguna vez, alguna cosa me parece que no es tan buena, yo sé que lo estás haciendo con un amor tan pero tan profundo, que seguro que es bueno, o debe tener un resultado bueno, y yo no lo estoy viendo, eso es lo que Dios, hizo con el pueblo judío, cuando entregó la Torah, o como está escrito, Kamaim Aponim Laponim, así como el agua, refleja el rostro, que le va a Adam, me la Adam, así el corazón del hombre, frente a otro, o sea cuando te muestran amor, vos respondes con amor, si te reciben con una sonrisa, vos sonreís, Pirush, le iba a Adam a él, y ahí no más, y acá, y ahí no más, y aquí, y aquí, y aquí, cuando hablamos del hombre, estamos hablando del hombre supremo, no de dos amigos, acá abajo, de cómo Dios muestra hacia nosotros amor, y Dios es, digamos, el hombre supremo que está sentado, en el trono, en la visión de Yehezkel, cuando él muestra amor hacia nosotros, automáticamente nosotros mostramos amor hacia él, que es este hombre que está sentado ahí arriba, son los 248 miembros del rey, que son las 248 mitzvot positivas, como dice el Zoyal, y las 365 mitzvot prohibitivas, que se refiere a las 300, que son, digamos, simbolizados, por las 365 venas, o nervios, el Adam, hacia el hombre, es decir, el hombre aquí abajo, en este mundo, Dios muestra amor para nosotros, nosotros automáticamente respondemos, con amor, como está escrito, como está escrito, que los malajen también tienen el rostro de hombre, y nebukamayma panim la panim, esto es como un rostro, entonces, el agua refleja el rostro, de ahí no shalideis galuz, orah, abilemailo, abiernes aftias jem, a través de que se revela el amor de Dios, por nosotros, como Dios nos ama, a través de esto, se despierta el amor aquí abajo, de abajo hacia arriba, del hombre hacia Dios, y esto es lo que simboliza es, lo que significa es, el resultado de este amor es, la elevación de las almas del pueblo judío, por un anhelo ardiente, para conectarse con Dios, esto en el jazí se llama kloyza nefesh, kala, es como consumirse en amor, entonces, el amor que Dios muestra por nosotros, genera en nosotros un anhelo, y consumirse en amor, por Dios, como está escrito, ah, perdón, más linda que el vino, etcétera, y por eso también, cada vez que Dios decía uno de los mandamientos, de los pueblos judíos, se les iba el alma, ¿qué quiere decir que se les iba el alma? Quiere decir que estaban tan excitados, tan, pero tan ardiendo de amor por Dios, que se les iba el alma del cuerpo, y después, el Talmud cuenta que Dios la revivía, lo que sea, pero, el punto está, en el increíble amor que Dios mostró por nosotros, y eso automáticamente generó, en nosotros, amor por Dios, a través de la palabra de Dios, de la revelación divina, de arriba hacia abajo, se voló, por así decir, el alma, en un bitul, una anulación total, a la luz infinita de ayer, y esto es lo que significa, que Dios puso el monte sinal sobre nosotros, es el nivel supremo de amor, que se llama el monte, sobre Abraham, Avinus dice, no importa, el punto es que simboliza el amor, así como el monte se eleva hacia arriba, el concepto de amor es, el acercamiento del hombre hacia Dios, la elevación del hombre hacia Dios, que guíguis, guíguis es una especie de barril, un tacho, una cosa así, es algo que rodea, digamos, el tacho rodea todo lo que está incluido dentro de ese tacho, y con esto también, se despertó el amor profundo del pueblo judío por Dios, vamos a saltear la nota, y la vamos a leer en un minuto, y esto es lo que significa, que el terreno trajo al comienzo del discurso, y recién ahora vamos a empezar a entender un poquitito mejor de Purim, o sea, el capítulo que viene, sí, Purim, ¿qué pasó? y esto es lo que significa, que cuando el pueblo judío dijo, nace Benishma, y Dios puso el monte sobre nosotros como un, como un guíguis, como un barril entero para enterrarnos, y no aceptamos la traja, el talmud dice, de aquí, la declaración contra la Torah, digamos, que, como yo les expliqué en la clase pasada, si uno puede hacer una declaración, mirá, me están forzando a hacer tal cosa, yo no la quiero hacer, entonces les informo, veis, digo, estoy desjuzgado, sepa que yo le voy a vender mis tierras a este tipo, pero no lo quiero hacer, estoy forzado, eso se llama mutá, entonces, nosotros judíos, aceptamos la Torah en el, en el monte Sinai, porque queríamos aceptarla, no señor, fuimos forzados, si vos lees en seco, bien bruto, el talmud, y fuimos forzados, porque si no Dios nos mataba, que pshute, literal, te mataba, esa es la lectura bien, bien superficial, pero la lectura de Hasidje es, no, 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 el hecho de que Dios nos forzó es, nos mostró, tan, pero tan profundo nivel de amor, que eso generó en nosotros un anhelo impresionante de conectarse con Dios, y dijimos, cualquier cosa, Nase, Nishma, vamos a hacer lo que vos digas, está todo bien con vos, pero después nos pusimos a pensar, che, pero, ¿qué es lo que aceptamos? No sé, no te preocupes, está todo bien, mira como nos quiere, bueno, está bien, qué sé yo, pero al fin y al cabo no lo aceptamos porque queríamos, es decir, el hecho de que el pueblo judío se despertó en sus corazones para aceptar la Torah, entregando sus vidas, anulándose totalmente a Dios, aceptando lo que sea que Dios diga, y después vemos de qué se trata, lo de Haya Zem y Tzidam, no fue del lado del pueblo judío, no partió del pueblo judío, con su libre albedrío, con su decisión, para nada, que no surgió de cada Yehudí a aceptar la Torah, sino que a través de una revelación de arriba, solamente con una revelación divina de arriba, como dijimos anteriormente, que Dios mostró su amor por el pueblo judío, esto es lo que generó en el pueblo judío la aceptación de la Torah, y a pesar de esto, el pueblo judío aceptó la Torah por su propia voluntad, por iniciativa propia en los días de Hachbeirosh, nos faltan 5 o 6 días y terminamos hoy, todo el pueblo judío se sacrificó por la Torah, por su propia motivación, no porque alguien los haya hecho hacer nada, no fue a través de un despertar de arriba, al principio como fue, como fue la entrega de la Torah, que fue la diestra de Dios abrazándonos, y mostrándonos el amor, en los días de Purim no fue así, de A, porque es aquí, A, en la historia de Purim, Dios estaba totalmente oculto, por eso en la Megillah, perdón, en la Megillah Tester, ni siquiera aparece en nombre de Dios, ni una vez, estábamos en exilio, ni siquiera estábamos en el Beis Amikdash, no había Beis Amikdash, no había templo, no había revelación divina, estábamos en Babilonia, no se veían milagros, no se veía revelación divina, esto viene a probar, que no es que Dios, de vuelta nos forzó a aceptar la Torah, no, no, ahora lo aceptamos porque nosotros queríamos. ¿Con el ayuno y la de santo? No, no, después vamos a ver, pero todo fue iniciativa del pueblo judío, no iniciativa de Dios, esta es la diferencia entre el entero de la Torah y la historia de Purim, porque en el marazal, como dicen nuestros sabios en la que more, es terminato y dominay, ¿dónde ves que la historia de Esther está indicada en la Torah también? Sí, porque está escrito un versículo, yo lo voy a ocultar, dice Dios, utiliza la palabra astil, que es igual que Esther, en las mismas letras que la palabra Esther, que dice que el nombre Esther simboliza un ocultamiento divino, Dios no estaba revelado en la época de Purim, Ben Ken, si es así, ahí a Virginia César Luz Adeletato, fue un despertar totalmente de abajo, Mitzadatsmam, por iniciativa propia del pueblo judío, de Zehu, y esto es lo que significa, que en la historia de Purim, Hatarki Blu Aberratzen Gomor, lo aceptó el pueblo judío de la Torah, por propia iniciativa, por propia decisión, con voluntad total propia, ¿se entiende? Vamos a volver a la nota, que es una nota interesante, y con esto terminamos hoy, la nota está en la primera columna, abajo de todo, con esto vamos a entender algo, que se ve en los casamientos, en la brajá de Nisuin, del casamiento, decimos que Dios, santifica al pueblo judío, a través de Jupa y Kidushin, primero dice Jupa, Jupa es el paño este, que cubre al novio y a la novia, y después dice Kidushin, Kidushin, es el acto de esposar, literalmente a la esposa, donde el novio le pone un anillo en el dedo, y le dice, vos estás, estás casada conmigo, santificada a mí, y lo que sea, y el mundo pregunta, ¿por qué dice primero Jupa, y después Kidushin? Tendría que decir, primero Kidushin, y después Jupa, porque, no quiero entrar en toda la cuestión, la cuestión halágica ahora, pero la Jupa, lo que representa es la casa, del novio y la novia, en donde el novio se lleva a la novia, y están solos, y es la primera vez que están realmente solos, novio y novia, esa es la Jupa, entonces, ¿qué viene primero Jupa o Kidushin? Primero viene Kidushin, primero le pones el anillo, Kidushin o Kidushin? Kidushin, con nanun al final, N, Kidushin, primero viene Kidushin, le pones el anillo, y después te la llevas a la novia a tu casa, no es al revés, entonces, ¿por qué dice Jupa ve Kidushin? Tendría que decir, Kidushin ve Jupa, porque la Jupa es aquello que rodea al novio y a la novia, y es esta idea de que Dios puso el monte sobre nosotros, en el momento de la entrega de la Torah, que esto lo que hace es revelar, como Dios trasciende la creación, y tiene un amor profundo por nosotros, y lleva, digamos, consigo a todo, por eso primero viene la Jupa, y después viene Kidushin, para que el pueblo judío pueda haber aceptado la Torah, que es el casamiento, el Kidushin, entre el pueblo judío y Dios, primero tuvo que haber la Jupa, primero Dios tuvo que revelar su profundo amor por nosotros, y ahí nosotros nos casamos con Dios, por eso primero es la Jupa, la Jupa es la revelación divina, y el Kidushin es en la práctica del casamiento, y a la idea de Zepau, le imaginas a Bítul, que a través de esta revelación divina, de tanto amor de Dios por el pueblo judío, es que, primero dijimos, nace, nos anulamos a Dios, y dijimos, vamos a hacer, y después vamos a entender, y recién entonces vino la revelación divina, que es la entrega de la Torah, etcétera, simplemente una nota, para entender como esto se expresa, inclusive en el casamiento de todo Yaudí, que es una especie de microcosmos, del casamiento, del pueblo judío con Dios, primero viene la Jupa, y después Kidushin, primero viene la expresión de amor, y después viene la práctica del casamiento, y así fue la entrega de la Torah, bien, entonces lo que terminamos es, ahora entendemos la diferencia entre la historia de Purim, que lo que viene es toda una explicación de esto, pero, la diferencia entre la historia de Purim, y la historia de la entrega de la Torah, en la entrega de la Torah, básicamente fuimos forzados a aceptar la Torah, ok, por amor a Dios, todo lo que quiera, pero fuimos forzados, en la historia de Purim, nosotros la aceptamos, por voluntad propia, obviamente esto, el Real Tereo va a explicar, esto es lo que generó, la alegría tan profunda de Purim, porque obviamente lo que uno acepta, por voluntad propia, es mucho más profunda la alegría que tiene en eso, que lo que lo fuerzan a hacer, es mucho más profunda la alegría que tiene en eso,